Científicos de la Universidad de Sevilla trabajan a diario por mejorar la vida de los pacientes celíacos y han creado algo que ha despertado el interés del mismísimo Harvard. Parecido a los tres de embarazo y simplemente cuando te sale una línea es indicativo que has consumido gluten, 25 minutos. Pero ¿por qué esta novedad es tan importante? Para entenderlo hay que saber que la enfermedad celíaca afecta al 1% de la población. Es la intolerancia al gluten, a unas proteínas que están naturalmente en la mayoría de los cereales, pero también en el 80% de los alimentos procesados. Porque el gluten es pesante. Problemas digestivos graves, fatiga, trastornos de crecimiento, esos son los síntomas. El único tratamiento es eliminar completamente el gluten de la dieta. En caso contrario... Pueden aparecer incluso problemas más graves como cáncer hepático, linfoma. Por eso es tan importante para el paciente y su médico comprobar si hay en su dieta, por descuido o error, gluten. Y de ahí la relevancia de este método sencillo y sobre todo más fiable. Nosotros lo que identificamos es si hay gluten en las S. Simplemente. No hay posibilidad de falsos positivos, bajo ningún concepto. La tira entra en contacto con la muestra y en minutos sabemos que sí. Que es un caso positivo. Hasta ahora se usaban análisis de sangre, método más incómodo y con numerosos falsos positivos. Este nuevo sistema les ha abierto las puertas a colaborar con la Universidad de Harvard. Y están muy interesados en implantarlo, no solamente en investigación, sino que hay muchos hospitales ya interesados en implantar la técnica. Ciencia al servicio del bienestar de todos, en cualquier parte del mundo y desde Andalucía. ¡Gracias por ver el video!